Buen día familia y bienvenidos a este nuevo vídeo el cual os voy a enseñar el que no tenía esperanzas que fuera una zona tan bonita pero descubrimos miriam y yo para mí el pueblo más bonito de grecia yo había oído hablar de él poquita cosa no se oye mucho porque está en el sur de grecia pero sí que si vais allí y os podéis mover y después desplazar con coche ir porque vais a quedar los con la boca a las afueras de Atenas hay un barco hundido que seguramente os suene que está prohibido entrar hay un montón de perros pero caminando podéis entrar perfectamente bajar hasta allá abajo creo que el tren cuidado cruzarlo porque obviamente está operativo y es espectacular y que no recojan para flipar qué tramas estoy calculando los kilómetros que hay de aquí hasta allí para ver si mañana puedo ir nadando cuántos kilómetros hay una milla y media cuánto que vale una milla en kilómetros aquí es el sitio donde pernotaremos hoy nos han dicho que bueno nos han dicho los señores que llevan un día durmiendo aquí se duerme bien mirad ahí en Nazplio que es la segunda capital de bueno fue la primera capital de Grecia ojo la capital eh cuidado con el Odín porfa mirad ahí hay una fortaleza que queremos visitar mañana allí otras murallas y ahí detrás tenemos la camper nosotros la tercera en línea súper tranquilito súper plano o sea que vamos a dar una vuelta y os contamos ahora que vamos a mirar si hay pan por ahí buenos días buenos días ya estamos de camino a la excursión de aquí en Nazplio de Wall of Wings excursión de 10 km y poquito desnivel que es principalmente este desnivel para ir a nuestra fortaleza Nazplio es precioso y tiene dos fortalezas aquí de allí y esta de aquí esta es como la parte más alta de Nazplio que son 300 metros como mucho y está muy chula la ruta da la vuelta y visita un poquito todo lo que es la ciudad y poquito más la verdad el pueblo este es muy 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 bonito el dominio me ha gustado mucho y por cierto bambas calcetines pantalones calzoncillos mirando la parte esta del procis no? si como para eso llevo ya la gorra yo el pantalón este es de retismo y es muy comodete los caletines ya la verdad que estos he repetido pues están súper bien y la mamá estas son sin cordones y la verdad que son impermeables tienen suela bastante importante y no lisa como los que tengo ya casi tienen que tirar y la verdad que son cómodas llevo un ratillo y los tiro después de la excursión pero si si me está gustando me está gustando y mirad las cositas de Grecia como está esa fortaleza de ahí abandonada y como está ese hotel super chulo en la colina en lo más alto de todo Nazplio y abandonado totalmente que pena y cosas importantes cosas importantes que vais a visitar 8,9,9,30 últimamente la venta de los antes y ni fotos ni drones ni comida ni perros vamos a hacer fuera todo y las vistas de Grecia como está siempre están aquí fuera no dentro mirad me estoy andando con ganas de ir a ese hotel eh y ahí tenéis la fortaleza y todo Nazplio nuestra camper está justo a la de ese barco tan grande blanco pues está ahí al lado y saliendo ahí estamos bajando mirad la pedazo galería flipa flipa la pedazo galería pero pero grande eh y larga y lo que debe seguir que guapo pero no está no mirada nada pero aquí puedes recorrer mira 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 todo lo que puedes recorrer es una barbaridad una locura y por allí más que guapo tío vamos para abajo ahora porque mire me está afuera que si no fuá que grande esto pedazo pedazo cúnel que pasada y es largo de narices eh wow y mirad esto aquí esto aquí wow las dos cuadras más bonitas de Nazplio Nazplio son justamente la que estamos yendo ahora a los usuarios y la que os he grabado antes que es la que yo por ahí y esta ruta de los señores de Willow Wills recorre una y una con la otra luego es un camión de vuelta y luego es el se rodea en la fortaleza de Nazplio de arriba y el pobrecito que vuelvo a decir que es muy bonito entonces ahora veréis la playa que la playa está por allá al fondo y esto es un caminito de tierra, caminito asfaltado muy inasequible porque hay sombrita la verdad que muy fácil de hacer muy fácil de hacer y me a gustito y mirad eh y ya hemos llegado a la Caratona Beach porque la padalia que se llama así es la otra que os he comentado que es la segunda de las dos playas más bonitas de Nazplio y aquí tenemos la Caratona que mirad ah ya tocan las balas ahí ya marcadas aquí buena señal y playita en media luna brutal hay una carretera para llegar por aquí que se ha estado bastante bien desde el centro en las primas 13 minutos o sea que muy top ah que sí quiero un paddle surf Procis saca paddle surf Procis y mirad ahí está arriba el castillo fuerte y por ahí nosotros venimos del fondo del fondo del fondo del fondo del fondo del fondo del sol sale ahí en la playa aquella ya que hay un paseo súper chulo súper chulo y aquí una poblerina calimera calimero que opinas del agua cristalina he he y ya está todo lo que hay en la playa bueno y es una playita así que nos hemos bañado en esta zona de aquí que tiene esta escalera y todo está súper salada y esta mañana en la excursión me estaba rayando mucho como en medio del agua y súper mejor de la costa y pensaba que se van a ahogar y no es que el flotas o sea yo me he puesto con la máscara sin nadar y sin nada y está súper súper a gusto y súper bien de temperatura también y mirad es que han cerrado esto porque esto supuso abrirán temporada alta aunque aquel edificio por ejemplo está abandonado y tenéis aquí la parte está que es de cemento con las escalitas está súper bien te puedes poner aquí la tarea que donde está odin o tiene está por ahí detrás y súper bien súper bien y súper tranquilo y luego tenemos que ir para allí casi para allí para en base a que dejo el entrada de la agüita y por ciento el primer baño que he hecho por culpa de esta mujer primer baño en todo el verano que no lo creáis menos de las reglantas de albania y alguna de montenegro las primeras y vicos el primer baño que me meto todo el verano y estamos en septiembre y una flotó debo estar muy fuerte o debo estar muy gordo pero yo no flotó pero muy recomendada esta playa muy recomendable se petará en agosto pero ahora en septiembre es ideal y estamos llegando por este caminito a la primera parte de la muralla súper bonita que acabamos subiendo por ahí y la verdad que el paisaje es top 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 así que entramos por ahí y aquí tenéis al completo pueblo en base que es precioso y mira de esta iglesia es la que tenéis que visitar aquí que es la más bonita luego bajaremos pero ahora mirad es más asequible de lo que esperaba porque estábamos los dos cagados diciendo cómo subimos estas rocas por mirar ahí está la muralla y es algo más asequible aunque una subida guapa pero el colorcito éste recuerda un poco a marruecos no color todo de arcilla es muy bonito se lo tienen todo muy cuidado cada no destaca ninguna casa de la frente a otra mismo color lo único lo único lo han dañado aquel pero a qué pasada de lugares y estemos en envasión esto es muy gracia, pero igual he conquistado todo hashtag central gay complex estos free entrance, teóricamente son días contados pero también este de todo si hay que parar el ácido para tirar a la gente que intenta Conquistarnos Por ahí Oh Oh Mira Esta boquete tiene Esa cosa ¿Cómo lleva? Bonito, ¿eh? Ya se ve la grata es la ruina Sí Y la iglesia de Elías Que es la iglesia más repetida De toda la iglesia Todos los santuarios aquí en Grecia son de Elías Y de aquí venimos Y es de entrada gratuita En estas ruinas Y aquí tenemos La iglesia principal Que la señalé desde otra perspectiva Es que aquí había otro pueblo totalmente aparte Enorme De todas las ruinas que hay Enorme Y la historia nos dice Que el tope de la iglesia es una parte católica Es una iglesia Pero se volvió mezquita Con la invasión de los otomanes Que sucedió casi en toda Grecia Y luego se volvió a seguir católico Y bueno, es gracioso porque Y curioso porque Realmente conquistaron todo Eso parece también una otra cúpula Es súper chula esta zona O sea, al final es una pasada Mirad la inmensidad De la parte de arriba La cantidad de casas que había Obviamente muy bien protegidas Porque para subir aquí Estás muy bien protegido Pero mirad la cantidad de construcciones que había Hasta que llegamos al castillo A ver el todo Qué locura Hay más edificaciones aquí Que en el centro de Morembase Para entrar por aquí O que en la parte de abajo de Morembase Que hemos visto Pero todo el castillo Está muy derruyado La pena principal Es que cada vez la naturaleza Se está comiendo más edificios Y los edificios al final se van a acabar Sin Derrullando Pero es muy bonito Muy bonito Y encima en lo alto Una montaña Y aquí hemos llegado A las ruinas Del castillo Con alguna casa al lado Esto es lo que coronaba el monte La citadel La fortaleza vicentina 1690-1715 Esto es lo que corona La parte más alta De Morembase Amper 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 Una casita aquí De verano Lo que es un muro Ya Es la unión Para llegar a los envases Esa carreterita Vamos a ir hasta abajo Y ahí también Y ahí también seguiría Es que toda la parte de arriba De lo que es el Peñón Son edificaciones Porque ahí también hay Edificaciones Y de lo más chulo De Grecia Sin duda Estas antiguas ruinas De Morembasia Muy chulas Muy chulas Muy chulas Mirad ahora La ruta normalita No es fácil Pero no es nada complicada Pero mirad Qué bonitas las ruinas Qué bonitas todas Y grandes Es que aquí había una población Más grande Que las otras dos partes De Morembasia Tienes que imaginar Aquí la historia Pero Todas las edificaciones Y como no hay nadie Nadie ni nada De animales He dejado un poco de insuelto Pero nada Él no se aleja tampoco mucho Pero Qué chulada es el lugar Qué chulada Venga aquí este pedazo caso Vamos a aguantar las paredes Muy bonito Muy bonito Merece la pena La verdad ¿Te parece normal A tu edad? Me está gustando este sitio O sea Era bonito Pero Por encima Es mi expectativa Es el sitio Es muy chulo Mira Otra Cúpula bizantina Que se mantiene perfecta Los muros No Pero lo que es la cúpula Sí Pues os cuento Hemos intentado Rodear Lo que es el peñón Y por el lado izquierdo Después de las murallas Ha sido completamente Imposible O sea Ni trepando Ni nada Entonces hemos dado la vuelta Y hemos vuelto Por el mismo sitio Porque era imposible Rodear O sea Que seguimos Para La camper Ya Aquí ya puedes saltar Con cuidado Venga va Va Venga Tírate ya Querr Que 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 Gracias.